Música Resultados de Levis Primera reacción, bueno Es verdad que cuando presentaron los resultados Bajó bastante la cotización, como podéis ver Desde la presentación de resultados hasta el cierre del viernes Bajó un 14% Pero si miráis, y esto es un gráfico de 5 días Se mantiene más o menos al nivel de hace 5 días Lo que pasó es que antes de los resultados El mercado levantó la acción Esperando unos resultados buenos Y después lo volvió a la normalidad Los resultados fueron básicamente un poco peores De lo esperado por el mercado en ventas Evita y evit, pero mejores de lo esperado En beneficios por acción Y ya con esto pasamos A los mensajes clave de la presentación De resultados y la razón de ser Por la cual yo miro estos resultados Que es como ha dicho Antonio antes Levis no es una empresa que me parezca Interesante como inversión Si que me parece interesante como Seguimiento a la situación del consumo ¿Vale? Aquí hay que decir varias cosas Que son importantes Creo que son importantes no solo para Levis Sino para todas las empresas Están sufriendo la fortaleza del dólar ¿Vale? Las ventas que en el report Como veis en la imagen Aumentaron un 1% con respecto al mismo trimestre Del año pasado En moneda constante crecieron un 7% ¿Vale? Eso es como consecuencia de la revalorización del dólar Han perdido 60 puntos básicos de margen bruto Es decir un 0,6% Como consecuencia de la cadena de suministro Y la inflación La cadena de suministro Que ya prácticamente está más o menos arreglada Todavía no ha dado todo Pero si están sufriendo la inflación de costes Y cuando una empresa sufre inflación de costes En el margen bruto Es porque no es capaz de trasladar esa inflación Al consumidor final Porque la demanda no está fuerte En un entorno de demanda fuerte Si te aumentan los costes aumentan los precios Pero no está siendo así el caso De hecho un crecimiento de un 7% de las ventas Para Levis no es mucho ¿Vale? Aparte de eso Han perdido 170 puntos básicos de margen EBIT Que es como consecuencia de la inflación Pero en los costes fijos Básicamente lo que es Selling general administrative Los costes de estructura Que han aumentado Por el aumento de los salarios Y también porque están haciendo Inversiones tecnológicas Inversiones tecnológicas Basadas en qué? Pues bueno En Estados Unidos por ejemplo Están implementando un nuevo ERP Un nuevo software de gestión Que necesitan Para llevar a cabo Su nueva política de ventas Que su nueva política de ventas Es la misma que está siguiendo Otra empresa como Nike Que es pasar Del wholesaler Es decir De vender A terceras personas Para que ellos vendan Al consumidor final Y están pasando a abrir Tiendas propias ¿Vale? Levis está creciendo De hecho Donde más crece Es en la apertura De nuevas tiendas Y en las ventas En tiendas propias La misma estrategia Hace años Que está llevando a cabo Nike Pero en este caso Nike No con tanto éxito Con tanto éxito Relativo a su tamaño Es evidente Que Levis Es mucho más pequeña Por tanto Va a crecer menos En ventas En este segmento De venta Al consumidor final Pero en términos relativos Levis lo está haciendo Mejor que Nike Y Los problemas De cadena de suministros Que continúan Estados Unidos Preveen Que hayan provocado Entre 30 y 40 millones De ventas perdidas ¿Vale? De ventas potenciales Que estiman Que no han podido hacer Es decir Un 2 o un 3% De crecimiento Y ahora Vamos a pasar A ver La divergencia De consumo En diferentes geografías ¿Vale? Aquí Lo que os estoy mostrando Es la evolución De las ventas En las distintas geografías Lo que veis En el apartado De incremento Y de crecimiento Eso es en dólares Pero yo os he puesto aquí A la información En moneda constante Porque creo que es más significativa Para ver Lo que está pasando ¿Vale? En América El direct to consumer ¿Vale? La venta directa al consumidor Ha crecido un 7% ¿Vale? La estrategia Como os digo Está funcionando En Europa En moneda constante Las ventas cayeron Un 9% Aquí os aparece Un 19% De caída Pero es por la revalorización Del dólar Pero si normalizamos eso En moneda constante Las ventas cayeron Un 9% De ese 9% Un 4% Es la pérdida De ventas Porque han cerrado Porque han cerrado Su mercado En Rusia Pero bueno Todavía así Si quitamos ese 4% Nos queda un 5% De bajada de ventas Lo cual es significativo ¿Vale? Es significativo Y por otro lado El mercado Que sí le está funcionando Muy bien Es Asia Que en moneda constante Aumentaron un 53% De las ventas A pesar de China Y cuando digo A pesar de China Es que China Prácticamente está cerrada Todavía ¿Vale? Entonces las cifras Que vengan de ahí Del consumo de China Pues no son No es que sean fiables Sino que Que están deprimidas ¿Vale? Y otros Otras marcas Que son Dockers Y Billion Yoga Billion Yoga Es una empresa Que adquirieron recientemente Pero estas marcas Han incrementado Sus ventas En un 44% A moneda constante Un 37% Al nivel del dólar Ahora ¿No? Pero un 44% Es bastante Bastante interesante De hecho La última adquisición Les ha aportado Unos 20 millones De ventas adicionales ¿Vale? O sea Están creciendo Bastante bien Y lo están haciendo Muy bien Y ahora pasamos A lo más importante En este tipo de compañías Ahora mismo En esta situación Macroeconómica Que es Analizar su balance ¿Y por qué es importante? Porque los inventarios Han aumentado Un 43% Con respecto A los inventarios Del año anterior ¿Vale? Y hay que mirar ¿Por qué Ha pasado esto Con los inventarios? Pues bueno Una tercera parte De este aumento De los inventarios Es por inflación Cuando compras inventario nuevo Si hay inflación Pues lo compras más caro Y por lo tanto El valor Que reconoces En los inventarios Es mayor Y también por una mitigación De riesgos De cadena de suministro Es decir Han comprado más Sobre todo en Estados Unidos Para mitigar riesgos Otro tercio De la subida De los inventarios Ha sido por compra Intencionada Y adelantada De productos Base ¿Vale? Para estar preparados Para Básicamente Para navidades Y el resto Un tercio Ha sido por incremento De bienes En transición Es decir Bienes que no están Terminados Según el equipo directivo Dos tercios Del total Del inventario Son productos Que se venden En varias temporadas ¿Vale? Que aquí es Donde yo veo Mayor ventaja De Levis Con respecto A Nike Nike ha aumentado Muchísimo Los inventarios De hecho Se desplomó En bolsa Con sus resultados Precisamente Por El aumento De sus inventarios Y sus inventarios Son perecederos Son perecederos En el sentido De que son Muy de temporadas ¿Vale? Mientras que Levis Si conocéis la marca Prácticamente Hay pantalones De Levis Que llevan Treinta años Vendiendolos O sea No pasan de moda ¿Vale? Entonces Dos tercios De este inventario Es producto De este tipo Y un tercio No Y además Por comentar Tiene una situación De liquidez sana Que es algo También muy importante En este tipo De empresas Sí que es verdad Que tienen deuda Tienen prácticamente Mil millones de dólares En deuda Pero tienen Seiscientos millones De dólares En caja Y equivalente De los cuales Más o menos Cuatrocientos Es caja Y doscientos Son inversiones A corto plazo Pero la situación De liquidez De la compañía Está muy bien Los activos corrientes Son dos mil seiscientos Millones de dólares Y los pasivos corrientes Son mil setecientos millones Por lo tanto Buena situación De liquidez Que es importante En estos tiempos Para este tipo De empresas Y más para Levis Que está pasando De ser un puro productor A ser un productor Y un retailer ¿Vale? Cuando entras En la fase Retailer Es verdad Que puedes amplificar Tus retornos El retailer Tiene mayores retornos Que el productor Pero Las necesidades De working capital De liquidez También aumenta ¿Vale? Es porque hay mayor Apalancamiento operativo En este tipo De negocios Entonces Una vez comentado Ya El balance Queda Por comentar El guidance ¿Por qué? Que es lo que explica Por qué Ha bajado La cotización Cuando Presentamos resultados Y es que En el guidance De anterior trimestre Esperaban Un incremento De las ventas De un once A un trece por ciento ¿Vale? Y unos beneficios Por acción De entre Uno cincuenta Y uno cincuenta Y seis dólares Ahora La modifican Y esperan Que para el año De dos mil veintidós En general El crecimiento Sea de un seis coma siete O un siete por ciento ¿Vale? Que representa Un once coma cinco por ciento O un doce por ciento De incremento De vendas Si manteniéramos El dólar constante Entonces Básicamente El problema Que ha habido Con las ventas Es la revalorización Del dólar Pero los beneficios Por acción También caen A uno coma cuarenta y cuatro A uno coma cuarenta y nueve dólares ¿Vale? Que incluyen Cinco céntimos De repercusión De El tipo de cambio Es decir Ha aumentado El precio del dólar Bajan Los beneficios En cinco céntimos Por lo tanto En realidad Se ha ajustado El guidance No demasiado Si tú Añades Estos cinco céntimos Al uno coma cuarenta y cuatro Llegas a uno coma cuarenta y nueve Y la parte baja Del anterior guidance Era uno coma cincuenta Entonces Yo creo que O bien el mercado Había sobre reaccionado Antes de la presentación De resultados Con ese aumento De la cotización O bien ha sobre reaccionado Ahora Con la bajada ¿No? En total Si miras Se está cotizando A pérdida Está cotizando A catorce dólares Pues está cotizando A pérdida Que no es un nivel Con el que yo me encontraría Cómodo todavía Pero es Un nivel En el que empiezas A poder interesante De esta empresa ¿No? Ya por último En la última slide Lo que vamos a ver En la política de compensación A la accionista Que os lo voy a separar En dos partes Primero Los retornos De este trimestre Que han sido De setenta y cuatro millones ¿Vale? Que representa Más o menos Un cinco por ciento De esos setenta y cuatro millones Cuarenta y ocho En dividendo Veintiséis en recompra ¿Vale? Eso anualizado Es más o menos Un cinco por ciento Que ya Pues para aquellos Que les gusta Invertir por dividendo Ya Levis Entre dividendo Y recompra Ya está en un nivel Interesante Y os traigo aquí También la política general Que no se presentó En este trimestre Sino que se presentó En el investor day De hace ya Creo que cuatro meses ¿Vale? Y la política general Es que el pay off ratio Va a ser del veinticinco O treinta y cinco por ciento Es decir De los beneficios netos Entre el veinticinco Y el treinta y cinco por ciento Se va a repartir En dividendo Y por norma general Entre el cincuenta y cinco Y el sesenta y cinco por ciento Del free cash flow Que genera la empresa Lo van a destinar A bien recompras Bien reparto De dividendos ¿Vale? Entonces Para mí Todavía no es suficiente La corrección Que ha sufrido la empresa Para mis estándares Pero aquellos que seáis Pues un poquito más Más conservadores Yo creo que Levis Es una empresa de calidad Que os podría interesar Mucho Y más comparándola Con otras Como podría ser Nike ¿Vale? Porque Nike Está muchísimo más cara Que Levis Y las perspectivas De crecimiento No os penséis Que son mucho mayores Para Nike Y de hecho Para mí Son menores Creo que Levis Tiene todavía Un potencial de crecimiento Bastante mayor ¿No?